Música Nos encontramos aquí en la sede del canal Tatuí Televisión Comunitaria En este momento me encuentro con una joven estudiante de la Universidad de Los Andes quien viene a presentar una denuncia por el maltrato físico y psicológico que ha sido víctima por parte de un profesor de esta universidad, Universidad Pública, aquí del Estado de Mérida y dejemos entonces a ella que nos cuente qué fue lo que ocurrió en las aulas de clases de la Facultad de Derecho Buenas tardes, mi nombre es Génesis Ferozo, soy estudiante del primer año de Derecho en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas En la mañana de ayer, mientras estaba viendo la clase de Derecho Romano con el profesor Jesús Manuel Maldonado interrumpió la misma un estudiante de oposición al cual el profesor comenzó a lo ansiar diciéndole que él era un líder, que estaba muy orgulloso de él porque gracias al acto que él hizo afuera del TCJ al encadenarse bastante desagradable, que me parece a mí que gracias a eso se había revelado la verdad es decir, que nuestro comandante en jefe tenía muchas vidas muertos le dije que quisiera ver la clase de Derecho Romano que se me podía explicar lo que estaba en el pizarro él me dijo que él hacía en su clase lo que a él le dieron la gana que él era autónomo que él era autónomo, que yo me la tenía que calar así me dijo, que yo me la tenía que calar y que yo no podía hacer nada yo le dije que, le volví a insistir profesor, por favor, no deseo hablar de política además que me sentía mal físicamente no deseo hablar de política, por favor, de su clase que usted no me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer yo le dije, mire profesor si usted no quiere dar la cátedra que le corresponde entonces no sea más profesor en ese momento se acercó a mí, agarró mi cartera, mi libreta la abatió contra mi asiento luego me tomó del brazo, me sacudió, me gritó me empezó a decir que me fuera que sabía de qué clase de gentucha miserable era yo de los chavistas liderados por un mediocre que ni siquiera se ha graduado dirigiéndose así a nuestro presidente encargado Nicolás Maduro me dijo que me fuera, me gritó me humilló delante de todos los compañeros hasta hacerme llorar me dijo que no me quería ver más en su cátedra que ya la dieron por perdida que me podía ir a quejar a donde yo quisiera porque él había dado clases y era muy amigo del rector y de la decana que ninguno me iba a acercarse que yo no tenía por qué emprender una guerra contra alguien que sabía yo que la iba a perder estudiantes, quiero hacerles llamados a la reflexión descosamos el miedo de la boca el pueblo no le pertenece a la ULA la ULA le pertenece al pueblo y nosotros somos el pueblo hacemos el llamado ya la compañera hizo su reclamo su denuncia y bueno todos apoyar a este tipo de hechos que están haciendo los compañeros revolucionarios a denunciar a desenmascarar a esos profesores que de alguna u otra manera vejan y humillan a sus estudiantes por solo tener un tipo de ideología diferente sabemos que dentro de la universidad la educación es libre, es plural de diferentes ideas de diferentes razas, creo, etc. entonces bueno llamamos la atención al consejo de profesores al consejo universitario a que tomen cartas en el asunto profesores revolucionarios que sabemos que están allí estudiantes, también movimientos estudiantiles apoyar a nuestros camaradas estudiantes universitarios y bueno que pronto se les dé una solución y que al profesor que le faltó aclarar el respeto a la compañera bueno, tomar medidas entonces bueno para TATUI Televisión Comunitaria desde la sede de TATUI acá en la Casa de los Trabajadores Carlos Camacho y Laura Guzmán ¡Gracias!